hola mi gente comentan ustedes por aquí tenemos un vaso de agua para tomar y vamos a hablar de depreciado líquido que hace cuando se toma varios vasos de agua en un día sabía que el tomar agua puede ayudar con pérdida de peso puede ayudar con la fatiga cansancio maraviento digestión entreñimiento y regula la temperatura corporal de su cuerpo si toma tres vasos de agua en un día es decir depende de su peso de que tan gorda usted esté tiene que tomar agua recuérdense que el agua es muy buena para el cuerpo y purifica la sangre también el tomar agua para eso le está haciendo este vídeo para si no toman agua tomen agua yo me tomo tres vasos de agua todos los días y eso elimina muchas sustancias que tiene el cuerpo humano adentro de les recomiendo tomar tres vasos de agua al día para que pierdan peso y limpien su cuerpo pues será hasta la próxima señores baba